Bueno, empecemos nuestro reality, empecemos nuestro reality de Susi Díaz. Empecemos la primera parte porque hoy, en la segunda, hay una pelea en el estilo Susi. Visitaron a Flor y a Néstor en su tienda para probarse ropa, para hacer las paces con ellos. Veamos qué pasó en la tienda de la futura hijastra de Andy B. ¡Soy! ¿Ya ves tú cómo así saludas y yo no me amargo? ¿Esto es saludable? ¿Te das cuenta? O sea, pucha, hay que ser equitativos. ¿Esto es saludable? ¿Te das cuenta? Ese era mi sueño, ¿no? Que discutimos con una chica de pelo negro. No sé. Mi sueño me avisaron. Lamentablemente siempre vas a soñar en eso, siempre vas a pensar en eso porque hay alguien atrás que está en fuego, en fuego, en fuego. Yo no he pensado... Y tú sabes quién es el de maldad que he pensado. Y ya, pero ya también puedo combatirlo. Puedo destruirlo, ¿cierto? Pero, por ti no hago nada. ¿Y entonces estábamos discutiendo con una chica de pelo negro? ¿Qué hemos discutido? Ya, según tu sueño, estaba con la chica en la cocina. Ya. Ya, y supuestamente antes lo había visto al mero loco, este, con mi orquesta. Él ahí y después vienes al sueño de que me están buscando y estoy con una chica en la cocina, ¿cierto? ¿En qué momento se ha cumplido? ¿Acaso he estado con alguien en la cocina? Acaso el mero es cantante. Bueno, pero no se va a cumplir exactamente al 100%, pues. Y te lo juro por él, ahora sí. Si es que, pucha, Dios cree que te estoy mintiendo, de verdad que ahorita mismo me dice que me pase algo. Afirmo. ¿Qué pasó? Ay, señor, ¿cómo se va a malograr su carro acá? ¿Se le malogró? Por algo, por algo pasan las cosas. ¿Y la camioneta de una oscura está que nos sigue? ¿No nos vayan a saltar, Dios mío? Bueno, Dios hace las cosas por algo. Creo que nos vamos a llegar. Señor, ¿todavía se le malogra acá? Así que... No lo has cancelado, ¿no? Yo le pagué. ¿Qué te queda conmigo y se le volvió la cosa? No, no tiene que haberme vuelto. Yo no me voy a bajar a cambiar mi plato, a que me dije que era donde yo. Al final ya no vamos a llegar a la oscura, si es eso, diría. ¿Se me ha roto el flujo? Ya, ¿cómo sería? Me pago el peaje, me has dejado votado. ¿Habrá un tracción, ¿ahora por acá? ¿Habrá por acá un tracción? ¿La mitad? La mitad, no me has llegado ni a la mitad del sitio. Me estás dejando votado en plena carretera. Se me ha logrado, de repente. Sí, yo no tengo la culpa, sí, maestro. Yo tampoco tengo la culpa. Yo estoy pagando mi carrera. Voy a tomar un taxi, ¿ah? ¡Aprimo! Sí, acá me vas a prestar tres soles porque... El día está cobrando. No, no, rápido porque la gente está aquí. Sí, tenemos una brujita. ¡Ay, qué mil! ¿Dónde es? ¡Esto! ¡Uy, Néstor, hermano mío! ¿Cómo estás? Te disculpen por el roche, sabes que... ...sabes que... ...sabes un espectáculo, pero cita. ¿Cómo estás? No, mamá. ¿Siempre andas con tu llave? Claro, pues que tiene que ser así, si no, le se pierde la llave. ¿Qué es el espectáculo, ese día? Sí, no... ¿Tienes que estar aquí andas con tu espectáculo? No, no, no. Ese día fueron unos amigos, nada más ensayar. ¿Vale, Néstor? ¿No me habías mostrado una casaquita? ¿Te acuerdas que quería...? Ah, ahí está, mi hermano. Esa es... O sea, te voy a sacar... Voy a sacar el Villegas. No vaya... No voy a hacer que... Que después de este se vaya a caer por ahí... Me quede en nada. ¿Ah? Está chévere. Esta me gusta, esta está buena. Está buenaza. ¿Otro colores no tienes más que un varonín? ¿Y este amarillo patito? Para ti, ¿ah? Muy amarillo patito. O, amor, con mis zapatillas blancas. Preciso. O está chévere. Para ponérmelo, mi amor, con mi terno, pues. ¿Me entiendes? Sí, con ese... ¿Con terno es un monero eso? Con terno, claro. Porque no hay que pisar, ¿no? Ese no es para terno, ese es por. No, también... También es para terno, mi amor. Sí, el terno lo tapa. Igualito sale con zapán. Es que hay en esto. Las chicas no saben de estos modelos. No, aquí hay modelos en punta que parece 5. No parece bota. Estos modelos un poco más clásicos. Empácame esta casa. ¿Cuánto está? 3.50 para ti. Ya ve, la verdad. Tú me dijiste ese día que te va a tres perros. Claro. Me dijiste 3.100. Ya ve, ya ve. 3.50. ¿Qué? Hay que regatear, si no como. Oye, si te queda bien, ¿no? Sí, ¿no? Te queda excelente. Sí, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Compraba a mí y la he comprado. La gente, ¿cuántas están estas de lentejuelas? Bonito, ¿no? De lentejuelas, ¿no? ¿Cuántas están esas? Por qué, 80. Para otros, 50. ¿80 soles? Está bien, barato. Sí, sí. Es el chamba de tu escuela. Con 80 soles yo me traigo una maleta de gamarra de ropa. Ya. Ahora salgo corriendo y dejo mi ropa acá. Dice que mi hija te avisa tu calzoncillo de payaso que estás enseñando. ¿Cuál? Tu calzoncillo de payaso que estás que enseñan. ¿Qué tal? Sí, Pavi. Para todos los... Para todos los... Ah, buena, Néstor. Gracias. Venimos de 10 a la vez. Ojo, gracias, Néstor. ¿Qué? Esto es por el regalo de matrimonio. Pucha, qué bueno eres. Papá, el mío loco. Sátame pluma y papel. ¿Cuánto sería? A ver, Néstor, ¿por qué 754? Un poquito carita, hombre. Un poquito carita. No, mentira. No, por favor, Néstor, por favor. Una casaca de cuero, todo de cuero. Por favor. Las botas iguales. ¿Por ahora gastas hasta las 5 de la mañana? ¿Desde qué hora? Las botas son todo de cuero. Por la plata no te preocupes. Me voy feliz. Me voy contento. Calítate esto. Párate, mamá. Vámonos. Gracias, chicos. Ya me quedé misión imposible por ti. Otro mes de chamba. Cuídense, chicos. Cuida, Florcita. Florcita. Anda, ve a tu perrita. Vamos al corte y volvemos con más del reality que hoy llega a su fin.